La luna estaba dormida cuando pasé con mi amor Pasamos a escondidas a nuestro nido de amor Ahí le dije cositas de todas mis inquietudes Te llevaré a mi ranchito cerquita de la estación Así como ninguno disfrutaré más raro Bellas y hierbas al par de brillantos de tanto sol Lompando nuestros caballos y nos haremos bailar Tomándonos de las manos cantando nuestra canción Así como las estrellas y la luna adornan el firmamento Así como las flores y el pensamiento La luna estaba dormida cuando pasé con mi amor Pasamos a escondidas a nuestro nido de amor Cubierto de lindas flores Rodeado de enredaderas Los nardos y hueles de noche Perfuman la habitación Y así al calor de los cuerpos Nos llegará la canción Llenándonos de caricias Culminará nuestro amor Lompando nuestros caballos Y nos haremos bailar Y nos haremos bailar Tomándonos de las manos Cantando nuestra canción Y nos haremos bailar ¡Gracias! Tior